Ahí está, ahí está, vea que no estaba grabando Oigan el guay que se hace la radio Ya, le he echado un pico y gritones para que oigan a los inquietos Como una simple excusa, me metí en la camina Quería que solamente se entreguen de tequila Quería que no se esconde, ya estaba un poco tomado Sentía que ya va a ser, se me estaba cambiando Y ya estaba hasta la madre, la borracha Estaba recordando a un amor que me hace daño Y yo soy la verdad de cuando estoy tomado Y es cuando yo recuerdo esos amores que hacen daño Y abro mi compa Y aquí está, y aquí está la puerta 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 ¡Eso me, eso me sube para arriba! Y estaba, ¡está la madre, estoy borracho! Estaba recordando al amor y que me hace daño Yo solamente cuando estoy tomado Es cuando yo recuerdo esos amores que hacen daño ¡Mentón, prima!